Ayer la playa de Pichilemu no fue solo un lugar de sol, arena y mar. Cerca de 150 personas agredieron a personal del OS7 de Carabineros para que no se llevaran detenidos a tres sujetos. El avalúo de la droga alcanza los dos millones y medio de pesos. Los tres individuos tienen 24, 29 y 38 años, además de antecedentes penales por tráfico. Lamentable que la gente lo haya tomado de esta manera, como que eran pobrecitos los que estaban llevando. Totalmente, pues la ley tenía que cumplirse así porque el perro también no miente. Está llegando mala gente. Imagínense, ven a la playa en vez de venir a disfrutar, andan traficando, a los tajos y después van y se van encima. ¿Cómo será que esa misma gente va y defiende a los de los cuentos? Se supone, eso sí, que la gente no sabía y solo respondió al llamado de auxilio de uno de los involucrados. Finalmente fueron detenidos y todo se detectó a tiempo gracias a un perro antinarcóticos que estaba en la fiscalización de acceso a la playa. Gracias al trabajo desarrollado por personal especializado antidroga del OS7 y sus perros detectores, Carabineros logró detener a tres sujetos que portaban marihuana elaborada y plurinidad de cocaína, además de dinero en efectivo en la playa de Pichilemo. Ya resulta difícil para Carabineros controlar, cuán difícil resulta para los civiles. Por lo tanto se hace muy importante de que la zona de O'Higgins y Carabineros nos dote de mayor cantidad de fiscalizadores. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros como municipalidad podemos contribuir, podemos colaborar con una gran cantidad de inspectores. Pero ya sabemos cómo reacciona la gente cuando se le pide que use la mascarilla, que mantenga el distanciamiento social. Quizá no siempre de una manera tan violenta ni en masa, pero tampoco es la primera vez que se ven agresiones a los fiscalizadores. No podemos soportar ni tolerar ese tipo de actitudes de parte de la población. Las medidas se toman justamente para salvar vidas, para evitar la diseminación del virus. Fiscalizaciones que se hacen en carreteras, terminales de buses y las calles, pero que la gente no siempre se toma de buena manera y en este caso sirvió para dar cuenta de tráfico de drogas en plena playa de la región de O'Higgins.